Muy buenas tardes a todos, a todas, queridos amigos, representantes de la Biblioteca del Congreso, la Presidenta Electa, IFLA de España, Coordinadores de Bibliotecas Públicas de la DIVAM, funcionarios de nuestra institución, estimado Pedro Pablo. Es un honor para mí, como Director de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, poder dirigirme a ustedes en el cierre de este seminario de Latinoamérica y el Caribe de IFLA. Sé que han tenido jornadas intensas, productivas y muy interesantes, y espero que se hayan sentido a gusto en las dependencias de nuestra Biblioteca Nacional, que en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, tuvieron la visión y la fuerza para organizar este evento. Los temas que ustedes han tratado son fundamentales, no sólo para las instituciones que aquí están representadas, sino para toda la sociedad de los países de nuestra región. El acceso a la información y al conocimiento es un factor fundamental en el camino hacia el pleno desarrollo y para la construcción de sistemas más inclusivos y con menos desigualdades. En este seminario se ha evidenciado con claridad del aporte que, desde nuestra experiencia profesional, se puede realizar los grandes objetivos globales. En estos dos días se han repasado las iniciativas de las Bibliotecas de América Latina y el Caribe en apoyo a la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para un desarrollo sostenible. Las ideas que se han expuesto son reflejo de un fuerte compromiso para enfrentar los retos universales y particulares que tienen como fin último la erradicación de la pobreza. Sin duda, ustedes se tienen que sentir muy orgullosos del trabajo que están realizando. La mirada predominante en esta cita regional ha sido la que se eleva más allá de nuestro propio tiempo, para poder anticipar los desafíos del futuro. En el mundo de hoy no podemos dar respuestas eficientes sin un trabajo colaborativo que traspase fronteras y tengo la certeza de que ese es el espíritu que los anima a todos ustedes. Vivimos en un entorno de información en constante evolución y son ustedes los que conocen las estrategias para hacer realidad la promoción y la valoración de las bibliotecas en nuestras distintas sociedades. Ustedes promueven y fortalecen la creencia de que las personas, las comunidades y las organizaciones necesitan acceso universal y equitativo a la información, a las ideas y a las obras de la imaginación para su desarrollo social, educativo, cultural, democrático y económico. Y tienen la convicción de que la provisión de servicios de bibliotecas e información de alta calidad garantiza dicho proceso. Esa idea es el eje central de su trabajo y se agiganta y fortalece cuando se contrastan con sus pares de los países de nuestra región. Ahora, cada uno de ustedes regresará a su país de origen, los nuestros, a nuestras regiones, pero con la convicción de que sus redes internacionales se sustentan en lazos más fuertes y duraderos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.